En 2013, el Pachuca lo iniciaba lleno de ilusión, ya que la directiva Tusa había decidido reforzar al equipo prácticamente en todas sus líneas con cuatro futbolistas extranjeros. Los colombianos Avilés Hurtado y Cristian Marrugo. Avilés jugó 674 minutos y Marrugo, 513. Los dos no hicieron un gol. Otros extranjeros que llegaron a la cuna del fútbol mexicano. El ecuatoriano Cristian Suárez, quien sumó 1,053 minutos y el argentino Fernando Cabenagui con 546. Los dos hicieron dos goles respectivamente. Otro que llegó para el clausura 2013 fue el naturalizado mexicano Daniel Udueña, quien jugó un total de 1,196 minutos y no hizo gol. Otros jugadores que reforzaron a los Tuzos. Abraham Darío Carreño, 980 minutos en la cancha con 5 goles. Fernando Navarro, 71 minutos. Jaime Correa, 32. Y Ángel Reina con 1,162 minutos y 5 goles fueron los hombres que llegaron a reforzar a un Pachuca que se quedó fuera de la liguilla. Los números finales del Pachuca en el clausura 2013 fueron los siguientes. Seis juegos ganados, dos empatados, nueve perdidos, con 18 goles a favor, 25 en contra y 20 puntos. Pero en el clausura 2013 no todo fue malo, ya que vimos la primera etapa de un gran en la historia del Pachuca como director técnico. Sí, Gabriel Caballero tenía su oportunidad en la primera división. También la consolidación en el máximo circuito del fútbol mexicano del extraído de las Fuerzas Básicas Tuzas, Rodolfo Pizarro, quien fue debutado por Hugo Sánchez en el apertura 2012 y en el clausura 2013. Caballero lo dejó en la cancha durante 208 minutos. La salida de Héctor Herrera, quien gracias a lo mostrado con la selección y con los Tuzos, el Porto de Portugal le abrió las puertas al fútbol del viejo continente. Otro canterano, el defensa Miguel Herrera Equigua, se apoderaba de la titularidad en la defensa central Tusa, sumando un total de 1.214 minutos en la cancha. Como local, fue el sexto lugar con 16 unidades y como visitante, el 17 con 4 puntos. En cuanto a defensiva se refiere, ocupó el lugar 14 con 25 goles en contra y a la ofensiva fue el lugar número 13 con 18 goles a favor. El Tuso con más participación fue el arquero Rodolfo Cota con 1.530 minutos en la cancha. Así transcurrió el clausura 2013 para un Pachuca que ocupó el lugar número 11 de la tabla general y obviamente se quedó sin boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano.